Les leeré de Filipenses capítulo 2, versos del 5 al verso 11. Esto es de la versión de The Message. Dice, piensen en ustedes como Cristo Jesús pensó de sí mismo. Tenía un estatus igual a Dios, pero no pensó mucho en sí mismo, como si tuviera que aferrarse a las ventajas de su estatus a pesar de todo. Para nada. Cuando llegó el momento, hizo a un lado los privilegios de su deidad y tomó el estatus de esclavo y se volvió humano. Habiéndose vuelto humano, permaneció humano. Fue un increíble proceso de humildad. No reclamó privilegios especiales. En lugar de eso, vivió una vida abnegada y obediente. Y luego murió una muerte abnegada y obediente. Y el peor tipo de muerte que hay, el de crucifixión, por esa obediencia, Dios lo levantó y lo honró más allá que a nadie o a nada nunca. Para que todas las cosas creadas en el cielo o en la tierra, incluso todos aquellos que murieron y fueron enterrados, se inclinaran y adoraran a Jesucristo. Y lo llamaran con alabanza, siendo el Señor de todo, el honor glorioso de Dios Padre. ¿Por qué en toda generación, desde el tiempo de la crucifixión de Cristo, las personas han clamado en adoración por la cruz? ¿Por qué evocó tal respuesta? Después de todo, Jesús no fue la primera persona en ser crucificada. De hecho, el día que lo crucificaron, había dos hombres crucificados a su lado. Los romanos habían crucificado a miles antes de crucificar a Jesús. Y crucificaron a miles después de él. Todas las personas en el mundo son esclavos de la naturaleza y los efectos del pecado. Llega hasta el jardín del Edén. Adán y Eva transgredieron. Y Dios les dijo, escuchen, todo es suyo, lo que quieran. De una sola cosa, clamo derecho exclusivo. Yo decido lo que está bien o mal, que es pecado y que no. O lo llamo el árbol del bien y el mal, y es mío. Pero si violan esa única cosa, ese día morirán. Y Adán y Eva decidieron que querían ser como Dios. Dijeron, decidiremos solos que está bien o mal. Y ese día, ellos fueron separados de Dios, que es una muerte espiritual. Como resultado, muchos, muchos años después, murieron físicamente también. Y la razón por la que nos importa es que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, Como ellos fueron los precursores de la raza humana, el estado de separación de Dios o muerte espiritual pasó de Adán y Eva a toda la raza humana. Y saben, va más allá de eso, porque todos lo seguimos también, cada uno de nosotros personalmente, peco contra Dios. No sólo es culpa de nuestros ancestros. Todo el mundo, dicen las Escrituras, es culpable ante Dios. Todos los hombres y mujeres están separados de Dios por el pecado. Isaías 59, 2, dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Sus pecados lo llevan a ocultar su rostro de ustedes. Tenemos esas miles de personas en la historia que fueron crucificados. ¿Qué hace la crucifixión de Cristo diferente? Lo que la hace diferente es Cristo mismo. Jesús, a diferencia del resto de la humanidad, no era esclavo del pecado. Como leemos en el libro de Colosenses, Jesús hizo a un lado los privilegios de su deidad, se puso sobre sí mismo al estatus de esclavo, aunque no era uno, y se volvió humano. Jesús era el único sin mancha de pecado. Él nació de una virgen y vivió sin pecado. Pero en la cruz hizo lo más impresionante. Se volvió nuestro sustituto. Romanos 6, 23, dice, La paga del pecado es la muerte. Piénsenlo. Trabajamos bajo el pecado toda la vida. Y luego, cuando finalmente vamos a cobrar, nos da nuestro salario. La muerte. Muerte física. La muerte espiritual, que es la separación finalmente eterna de Dios. Pero en la cruz, Jesús fue con el que paga por nosotros. Alguien clamó, No es justo. Él no pecó. No tiene deuda. Pero lo hizo. De todas formas. ¿Saben? Cuando Isaías, en Romanos 10 y 20, habla sobre Cristo, dice, Fui hallado por los que no me buscaban. Tal vez no has estado buscando encontrar a Dios. Has estado ocupado con tu trabajo. Ocupado con tu familia. Ocupado con la vida en general, como la mayoría. Y de pronto, estamos aquí. Reunidos todos. Y hay un increíble tesoro. El más inimaginable y valioso tesoro que Dios nos ofrece. La vida eterna. Una relación con Dios. La Biblia dice, si crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, en tu lugar, y que Dios lo resucitó de los muertos, si lo confiesas como Señor de tu vida, Dios te lleva a esta relación que la Biblia llama salvación. No se trata de un ritual o una ceremonia, o un montón de reglas y reglamentos. No me iría bien con eso. Es una relación. Se trata de traer vida de adentro a afuera. Dios cambia las cosas por dentro y las saca al exterior. Creo que Dios te está llamando, amigo. Y sí, esto cambiará todo. Este tesoro cambia todo en tu vida. Cambiará la trayectoria de tu vida. Cambiará la forma en que vives tu vida. Cambiará la forma en que interactúas con otros. Quiero invitarte a orar conmigo ahora. Puedo darte palabras para eso, pero solo son palabras vacías, sin un corazón sincero, respaldándolas. Y donde sea que estés, donde sea que estés sentado ahora, donde estés viendo, si oras estas palabras conmigo y se las dices a Dios, le pones el corazón a la oración y eres muy sincero, creo que Dios te encontrará. Y... tu vida cambiará. Oremos. Ore en Dios. Oh Dios, vengo a ti. Humillo mi corazón en tu presencia. Gracias por amarme mucho. Que enviaste a tu Hijo a morir para pagar el precio por mis pecados. Jesús, gracias por ir a la cruz. Gracias por llevar mis pecados para que yo fuera libre. Ven a mi corazón, Jesús. Te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre oro. Amén. Fantástico. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!